La Fiesta de la Vendimía de Villarobledo llega a su novena edición con todo preparado para dar comienzo el viernes 25 de octubre hasta el domingo 27, poniendo en valor una de las actividades y tradiciones más representativas de la ciudad. La inauguración será el viernes en el claustro del Ayuntamiento. Tras el gran éxito obtenido en Albacete Capital, la obra musical declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Misa en Sí Menor de Bach, será ofrecida en la Iglesia del Salvador de la Roda el próximo 10 de noviembre. La entrada donativo se destinará a sufragar parte de los desperfectos ocasionados por un rayo en el templo rodense. María José Romero, catedrática de Derecho, de Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, es una de las ganadoras de los Premios Solidarios Grupo Social 11 Castilla-La Mancha 2024. Son el máximo reconocimiento que esta organización concede a nivel autonómico, y en este caso por la elaboración del libro blanco de Empleo y Discapacidad. Vox Albacete apoya a los vecinos de Casas Viejas en su petición para que la urbanización tenga mejores servicios. El mal estado de los caminos, la falta de señalización y el mantenimiento del parque son algunos de los problemas, señala la agrupación municipal, que continúan en esta zona. Los accidentes laborales en la región han caído un 4% en el cómputo de los ocho primeros meses del año, dato al que ha sumado un descenso por encima del 6% en la tasa de incidencia de accidentes con respecto a la población activa, números que en todo caso no ocultan un repunte de muertes en el puesto de trabajo hasta las 36, 11 más que en el mismo periodo de 2023.